Muy buenas tardes amigos televidentes, gracias por sintonizarnos e informarse con nuestros diferentes noticieros. En efecto, me encuentro en el Cantón Lachadura, municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán, donde este día el complejo educativo está iniciando las entregas de útiles escolares. Escuchemos las declaraciones. Pues la entrega la hemos dividido en dos días y también por horas para cada uno de los grados. Este día, por ejemplo, vamos a repartir de parvularia a sexto grado. Hemos comenzado así de las ocho de la mañana con parvularia primero, a las nueve con segundo grado, a las diez con tercero y cuarto, y luego a las once a las doce, que estaríamos terminando con quinto y sexto grado. Por su parte, la unidad de salud también se ha hecho presente a este centro educativo para tomar la temperatura y que se cumplan las medidas de bioseguridad. Verificar que traigan la mascarilla, desinfección con alcohol gel y el distanciamiento social. Eso es lo que estamos verificando como Ministerio de Salud. Esta es la información que quería compartir con ustedes a esta hora de la tarde. Regreso hasta los estudios principales. Pasen una feliz tarde.